Hola, hola, hola amigos, hoy estamos de nuevo con videos, hoy si estamos todos, hoy si, si ustedes dejen ahí su saludo, ¿por qué? Ay, el chiquirrín, el chiquitín está durmiendo, está, bueno, ¿qué creen ustedes? Hoy vamos a hablar y vamos a tenerles ahí una noticia, pues hoy vamos a platicar sobre algo muy especial, que es lo que pasa con la vida de Yafetba, Ezequiel, el chaparro, el pues, él es un niño especial, le decimos nosotros, va, porque así es, va, ¿verdad Verónica? Sí, así es. Ajá, él es, él es el hijo de Verónica, y pues, este, él es un niño especial, ¿verdad? Él desde qué, desde que nació, ¿verdad Verónica? Rosemary, quiero decir yo. Sí, desde que nació, pero se le desarrolló la enfermedad cuando tenía el año. Ah, el año. Ajá. Y, ¿cómo se llama la enfermedad que tiene? Hemofilia B. Hemofilia B, que es lo que tiene Yafetba. Su sangre no, no coagula. Mmm, pobrecito. Sí, pues, entonces al año se le desarrolló, y sí puedes tener razón, porque cuando yo le decía, ¿dónde vas a ir hoy? Tú le decías, ibas, ¿verdad? Los acabas, ¿verdad? Sí. Cada 15 o qué, cada mes. Sí, este, lo sacaba, desde primero se puso bien grave, hasta voy a parar, hasta el intensivo, y ya de ahí, este, detectaron la enfermedad, y entonces empezaron con la medicina, y me dijeron que, este, yo le tenía que poner medicina dos veces a la semana. Ah, es la gran. O sea que, más que todo, que yo lo tenía que llevar. Tenías que llevarlo. Sí, pues, porque él decía, ¿dónde vas? Le decía yo, a Pim, a Pim, me decía. O sea, decía que a la inyección. ¿Dónde vas a Pim? Sí, sí, pues, dos veces, este. A la semana. Sí, pues. Y la enfermera es la que me... Sí, pues, le ponía el medicamento. Y después, esos ibas hasta, creo que hasta la capital, ¿no? Este, sí. Hasta allá. Hasta allá, ¿verdad? Hasta allá, y... Y ya después, este, conseguí una aquí por Santa. Ajá. Y ya solo ibas a Santa. Ajá. Y gracias a ellas que me... Me dijeron, este, que tenía que aprender. A inyectar, ¿verdad? Ajá. Y me enseñaron. Ah, te enseñaron a inyectar. Me enseñaron. Ah, ya. Entonces, por eso miran ustedes ahí todo el medicamento. Ahí está, ¿verdad? Listo. Ahí está. Y vamos a ver que le vamos a colocar ahí. Bueno, ella. No nosotros, ¿no? Que la Verónica. Le vamos a colocar él. Nosotros lo vamos a ver. Ah, nosotros solo vamos a ver. Vamos a aprender. Nosotros vamos a ver, oír y callar. Y callar, sí. Y después, Verónica, lo llevabas aquí cerca, ¿no? Sí. Sí. Y después, este, ahí por la nueva llevaba ahí. Ah. Y ahí decidiste mejor aprender. Sí. Y ahí mejor, este... Más práctico, ¿eh? Oye, aquí en la casa. Empecé yo a ponérselo y... Solo hay que buscarle la vena, como es entre venas. Entre venas, ¿ves? Entre venosa. Ah, y... Y hay que buscarle la vena y... Y ahí se va el medicamento. Juegos. Juegos, qué valor. No, pero sí, ya es... Bueno, porque ya te ahorras, ya no gastas pasaje. Sí. Comida. Sí. Ya no lo haces aquí. Solo vas a conseguir el medicamento y ya. Ah, y... Y el medicamento, ¿lo tenés? Ah, este, lo tengo que tener en refri. En refri, ¿no? Ah, en la refri tengo que tenerlo y... Y... Vamos a mostrarle ahí cómo está el medicamento. Bueno, ahí tenemos el medicamento, ¿eh? Ahí está, está en la refri. Porque si no, se descompone, ¿verdad, Vero? Sí, tiene que estar en refri. En refri, bueno. Como aquí hay mucho calor. Sí, pues, por la temperatura. Sí. Sí, pues, ok. Entonces ahí pueden ver, eso se le... Se le está poniendo a Yafet. Bueno, entonces vamos a proceder a ponerle la... El medicamento a... A preparar el medicamento. A Yafet. ¿Vas a prepararlo? Sí. Vamos a preparar. Es un medicamento especial. Las personas ahí que pueden ver, pues, hay personas que también, este... Padecen de esa enfermedad, ¿eh? Sí, hay niños. Porque uno no conoce niños. Sí, hay niños que... Este, hay así... Casi no mucho se mira. Es poco, ¿eh? Sí. Por eso le dicen especial, ¿eh? Sí, no mucho se mira ahí. No. Pero sí existe, porque cuando no le pongo su medicina, él aparece con moretones. Con moretones, sí, pues. Él aparece con moretones. Pero gracias a Dios ahí tiene su medicamento, pues. ¿Qué más decirle ahí a las personas que también padecen de eso? A los niños, ¿va? Que Dios sea que los guarde, ¿va? Y que también, este... Tenga ese medicamento, ¿va? Porque sí, cuesta. Cuesta, sí. Ajá. Hay otra enfermedad que también, ¿verdad? Sufre, ¿cómo le llaman a esa enfermedad? Que sufren... Ah, de asma, ¿va? Que se ahogan. Ah, sí. Que tienen que tener un... Tienen que tener oxígeno. Oxígeno, ajá. Tienen que tener, ajá. Son personas también... También delicadas, especiales también, ¿va? No pueden andar solos, porque imagínate. Sí, porque se quedan sin respirar. Ay, Dios. Sí, ahí está preparando la verónica. Miren ustedes. Qué valor. Es atrevido. Ya le está preparando al... Al Jafet. Jafet, ¿ya estás listo? Sí, ya. Sí, te duele, ¿verdad? Sí. Te duele, va. Ay, Jafet. Pero primero, Dios. Cómo te mejoras. Y ahí sí que... Solo un milagro de Dios, ¿va? Para que quede... Sí. Que ya no necesite ya ese medicamento, ¿va? De veras. Sí, según el doctor decía, sí. ¿Verdad que sí? O sea, está de por vida, ¿va? Está de por vida, porque... Cuando se le dieron el medicamento... Dije, tú me quedo los 18, va a seguir poniéndose. Sí, pues, todavía. Imagínate. Bueno. Vamos, pues, ya, Fet. En el nombre de Dios. No vas a llorar. Aquí en casa estamos curando a Jafet. Aquí Rosemary va a aprender también, porque va a ser doctora. Rosemary ahí aprende. Ella va a ser doctora. Ella va a ser enfermera. Pero va a ser enfermera. Esto es factor 9. Ahí está el nombre. Ahí está. Factor 9. Está en inglés y en español. Ajá, exacto. Ese es el medicamento que le estaban poniendo. Sí, el medicamento. Lo de la agujita. Ve ahí, uno tiene que buscar lo que es la vena. Ajá. Es tu bien, papá. Y ahorita se lo vamos a poner. Ahí, ¿ve? Ahí ya retiró lo que es la sangre. Y ahí ya, ya me tiró. Ahí está el agüita. Ay, le. Entre la agüita. Y ahí, ya ahí ya se le está yendo. Sí, pues, entre la vena. Ay, porque ahí como una vez tira sangre, es porque ya, ya encontró vena aún. Ya encontró vena, por supuesto. Y ahí ya se terminó. Se terminó lo que es el agüita. Entonces, ahorita se retira. Se retira esto. Ahí está. Ay, papito. Te dolió. Ahí está. Ahí está, miren. Bueno, eso es para las personas que nos siguen, pues, puedan ver ahí que ya, ya Fete es un niño. Es un niño especial y ya estamos con él siempre, ¿va? Sí, porque ahí ya media vez ya se le fue la medicina entre la vena. La vena. Ya él ya, este, ya está como un niño normal. Sí, pues, exacto. Ya, ya, ya. Es un niño normal. Ahí tiene que estar con su medicina, ¿verdad? Ay, Dios, sí. Hasta a mí me dolió. Sí, cuando se lo sacó, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Antes le decía, yo vas a ir a Pimpapa. Sí, te duele mucho. Chide. Chide, sí, antes. Y cómo me costaba porque tenía que ir a buscar. Que ir a buscar todavía. Tenía que ir a buscar. Sí, pues. Pero gracias a Dios que... Sí. Que me enseñaron y sí, aprendí. Sí, pues. Aprendí. Y ahora y yo se lo pongo porque... Más práctico aquí. Ajá. 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 Voy a hacer una emergencia. Exacto, imagínate. Ya vos puedes ponerse. Ajá. Porque a la hora que, por ejemplo, se te cae, pronto, ya se te hace un P. Le ponen eso. Hay que ponerle ya para que no se le haga. Exacto, sí, pues. O empieza a sangrar la nariz. Ah, la verdad. No da tiempo de ir a... No, pues. Imagínate, no tenés. Todo lo que uno va, se desvacea. Ay, Dios, se desvacea. Sí. Bueno, entonces creo que vamos a... Ahí está. Ajá, ya quedamos ahí, este... Ya quedamos ahí, este, con ustedes ahí. Que Yafete es un niño especial. Ajá. Ajá, entonces estamos dentro de todos acá en el canal. Y, pues, muchas bendiciones ahí. Nos vamos a ir despidiendo ahí. Gracias ahí por haber llegado a este minuto de reproducción. Ajá. Bueno, hasta la próxima en otro video. Adiós.